Cambió Cuba, cambió nuestra América, pero el imperio no cambia. Sobre el carácter excluyente y discriminatorio del evento que tendrá lugar entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles, ya el gobierno revolucionario se pronunció con firmeza. Se conoce el repudio que esa selectividad oportunista ha provocado en la mayoría de los gobiernos de la región, así como la clara y firme posición asumida por varios de ellos, junto a las notables ausencias a la cita, como rechazo a la exclusión.